Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura Es un manantial de amor, que las penas de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fino y sutil donde se quiebra un cristal Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura Es un manantial de amor, que las penas de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fino y sutil donde se quiebra un cristal El alma de quien la besa, nunca más podría olvidarla Queda para siempre presa, siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina, al hablar, puede ser cruel Si es tan dulce y cristalina, deberá ser toda miel Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura Es un manantial de amor, que las penas de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fino y sutil donde se quiebra un cristal El alma de quien la besa, nunca más podría olvidarla Queda para siempre presa, siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina, al hablar, puede ser cruel Tu boca es como una flor, como una flor en su boca Tu boca es como una flor, como un beso de tu boquita Tu boca es como una flor, me vuelves loco, me vuelves loco mujer Como una flor es tu boca, linda, fresca, roja y pura Como una flor, como una flor es tu boca Si se toca en esta boca, cuando choca boca a boca Ya se evoca de mi ser, regalarte estos versos Se acrecienta lo que siento, y como si fuese un niño Con rosado y sin peligro, me atrevo a decir Te amo, me alcanzará esta vida, tampoco el abecedario Para explicar lo que yo siento, cuando sueño con tu glacia Y es que el bello el existir, por lo que su ser Provoca, cargaría para la luna, por un beso de tu boca El alma de quien la besa, nunca más podría olvidarla Queda para siempre presa, siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina, al hablar, puede ser cruel Si esa dulce y grisalina, debiera ser toda miel Si esa dulce y grisalina, debiera ser toda miel Si esa dulce y grisalina, debiera ser toda miel